Sí, gracias a Dios se pudo hacer todo. Bueno, si llovía, Dios sabe por qué. Y se hacían distintas actividades alternativas. Lo importante era celebrar a nuestra madre. Esto no es folclore, esto no es una costumbre tradicional. Esto es expresar nuestra fe y, como dice el Papa Francisco, salir, bajar a la calle, para que, no por invasión, no por proselitismo, pero sí por irradiación y testimonio, podamos hacer que muchos tengan la suerte, que se les abra el apetito de tener como amigo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y como modelos de vida a la Virgen y a los santos. Y esto es un poco lo que queremos proponer, en orden a vivir una patria de hermanos y como identidad el amor solidario. Se hizo mención precisamente en la homilía a la presencia de quien hoy es Papa Francisco cuando era Jorge Bergoglio en esta catedral, que ahora es patrimonio histórico la de Moreno. Así es, lo hice con mucho gusto y convicción. Yo todavía era obispo en la Patagonia. Casi un año después de ese momento que estuvo acá Jorge Mario Bergoglio, el mismo Jorge Mario Bergoglio, ya cuando fue Papa, me eligió y me honró para ser obispo de Marlo Moreno y suceder al queridísimo, recordado y raíz de nuestra diócesis, Fernando María Vargas Lló. Y por lo tanto, no podía ser menos que unir a ese Jorge Bergoglio, vestido de negro, con la coherencia del que se juega, y ahora el Papa Francisco, vestido de blanco, la misma persona, jugándose por los mismos principios y valores. Mandó un mensaje, conmovió realmente el mensaje del Papa, desde el Vaticano para Moreno. Así es, mandó un mensaje breve, conciso, pero contundente. Nos dijo que sigamos anunciando a Jesucristo, que seamos cada vez más hermanos, que nos perdonemos y reconciliemos, que tengamos misericordia y ternura, y finalmente nos pidió que recemos por él. Obispo, por último, mucha gente participó de la homilía, de la celebración, pero para los que no lo hicieron, el mensaje a través de las cámaras. Bueno, la Iglesia Catedral de Moreno, Nuestra Señora del Rosario, cumple 150 años, que esto signifique hacer presente la historia de esta localidad, una historia de trabajo, una historia de lucha, una historia también de una ciudad y un municipio que ha sido acogedor y abierto a muchos hermanos y hermanas del NEA y NOA argentinos, sobre todo, y también de otros países como Bolivia y Paraguay, entre otros, donde, bueno, se consolida aquello que hace a nuestra identidad de tener el corazón abierto a todos los que necesitan y que ciertamente hay lugar para todos. Y esto es una bendición también para recordarnos que la madre no excluye a ninguno de sus hijos y que, por lo tanto, también todos, como hijos de esta madre que Jesús nos dejó al pie de la cruz, tenemos que vivir esos mismos valores, que somos todos hermanos. Y el gran mensaje también es que en estos días en que vamos a votar, lo hagamos con convicción, desde nuestra conciencia, que nadie nos convenza de nada. Si el voto existe es porque es el voto de cada persona desde las honduras más profundas de su corazón. Y por lo tanto, de ahí también saldrá la verdad de personas frágiles, mejorables, pero aquellas que, bueno, habremos de elegir por un periodo para que lleven adelante la cosa pública y acompañen, en especial, a los más pobres, débiles y sufrientes. Gracias, Padre Olimpo. Muchas gracias a ustedes. Y a través de Telerred les quiero dar la bendición, que es un buen deseo de parte de Dios, que no les falte el pan en sus mesas, el trabajo digno en sus manos, la paz en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.